Hola, emprender puede ser un camino complejo y en muchas ocasiones se puede ver afectada la salud mental del emprendedor, de eso hablaremos en este capítulo de JFK, el valor de hacerlo juntos y nos acompaña la psicóloga Viviana Cardona. Viviana, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Qué rico, el gusto es mío, muchas gracias por, en definitiva por poder enseñarle a la gente que el dinero no es el problema. Hablemos de esa relación que tiene el emprendimiento con la salud mental o un emprendedor con la salud mental. Sí, mira, cuando recibo emprendedores a veces en consulta, llegan con un montón de cosas en la cabeza y en definitiva me he dado cuenta que cuando empezamos a poner en su lugar las emociones, el trabajo personal, eso hace que crezca también tu emprendimiento, que crezcan las cosas que tienes en tu vida. De hecho, escucho mucho a Margarita Pazos que dice, tu negocio crece lo que tú crezcas, porque cuando estamos enfrentándonos a unos territorios nuevos como es un emprendimiento, pues nos vamos a encontrar quizás con muchas piedritas en el camino. Y es parte de nuestro camino, de nuestro proceso, saber qué hacer con esa piedra, no es lo que pasó con la piedra, es qué hago yo con ella. Y según la fuerza que yo tenga de romper esos techos mentales, eso se va a representar precisamente en el emprendimiento. Entonces, lo que yo esté dispuesta a crecer, crece mi emprendimiento. ¿Qué debe tener en cuenta un emprendedor para cuidar su salud mental? En la medida en que yo tenga más acuerdos, voy a poderme exponer a unas situaciones con mayor o menor ganancia. ¿Cómo así? Explíqueme eso, Vivi. Si yo voy a emprender, yo estoy dispuesto a aprender. Si estoy dispuesto o no, eso me generará unas emociones, unas sensaciones, unos estados de ánimo. Yo estoy dispuesto o no a recibir no. ¿Qué pasa conmigo cuando la gente me dice no? ¿Qué pasa conmigo si estoy dispuesto o no a, por ejemplo, otra vez Margarita, a que me odien? ¿Qué pasa internamente conmigo? Entonces, si yo empiezo a tener unos acuerdos conmigo de, ve, me va a pasar esto en el exterior, qué va a pasar en mi interior, yo creo que eso hace que no solamente me cuide a mí, sino que empiece a cuidar ese bienestar, independientemente de lo que pase afuera con el emprendimiento, que a veces no nos hemos formado en esto y vamos muy felices a ser emprendedores y no tenemos en cuenta mi mundo interior. Y tan una quiebra, ¿qué hago? Me quebré. Pilas, ¿estabas dispuesto a eso antes de? ¿Qué va a pasar contigo internamente? ¿Y cómo representar eso en el emprendimiento? ¿Es recomendable comenzar un emprendimiento si no estoy atravesando mi mejor momento en temas de salud mental? Bueno, yo creo que cuando la vida llega, llega, ¿cierto? Si estás en un escenario y están pasando cosas, es porque, ¿cómo respondo a eso, cierto? Yo creo que a veces pensamos, ay, ¿cómo estoy en mi momento listo y preparado? Y creo que estar listo y preparado es un estilo de pensamiento, pero sí le pondría mucho ojo a la salud mental. Y casi que podemos hacer un proceso conjunto, ¿qué tal que ese emprendimiento sea el que te esté tocando la puerta y te diga, hey, hay que trabajar cosas internas, hey, pilas con su gestión de emociones, hey, pilas que usted tiene por allá, cositas guardadas debajo del tapete, venga, saquémoslas con esta excusa del emprendimiento. También sé que los llamados se presentan de diferentes maneras y puede ser precisamente un emprendimiento lo que te lleve a generar procesos internos. Muy interesante, Viviana, gracias por acompañarnos, qué tema tan interesante. Con todo el amor, qué bueno que aprendamos y estamos aquí para ser felices, entonces, qué bueno estos espacios. Así es, y poder también abrazar a todos nuestros emprendedores de la familia JFK desde diferentes maneras. Gracias por acompañarnos, los esperamos en un próximo capítulo de JFK, El Valor de Hacerlo Juntos, y los invitamos a ser parte activa de nuestras redes sociales, también ingresar a nuestra página www.jfk.com. El Valor de Hacerlo Juntos